¿Viste? Poquito, poquito, por supuesto, ya saben cómo se va el terra de esa madre, así que... ¡Dámonos, cigalleros! Vamos a comenzar de abajo, se arriba, rapiditamente, con un éxito que trabajáramos este fin de semana toda la banda de Filadelfia, ¡dámonos, cigalleros! ¡Vámonos, de esa manera comenzamos! ¡Buenas noches! ¡Blox, no mayor! ¡Vámonos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Esa noche el sonido que motiva a la banda! ¡El sonido que motiva! ¡El sonido que motiva! ¡Rapiditamente! ¡Solido! ¡Vamos a comenzar a bailar ahora! ¡Buenas noches! ¡Y que suene bonito! ¡Una cumbia incansable! ¡Venga pa' el palito de la barrupa! ¡Sí! ¡Mi chaval, pros, a ti! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Y que suene! ¡Vámonos! ¡Suéltala, guío! ¡Y esa cariñocita! ¡Sí! ¡A ver! ¡Soy! ¡Otro gran controlo! ¡Mucho menos con él! ¡Solo quiero mis saludos! ¡Con la voz cerrada! ¡Una en alcanzable! ¡Una en alcanzable! ¡Una en alcanzable! ¡Esa voz! ¡Para que revin NP! ¡Esa noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Dice! ¡Ay! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oye, Daniel! ¡El inalcanzado! ¡Dice! ¡Venga para Rosy! ¡Venga para Rosy! ¡Venga para Rosy! ¡Venga para Rosy! ¡Que suene, dice! ¡Puro, pero, puro, pero! ¡He escuchado con el botel! ¡Como se va a la verdad! ¡Puro, pero, puro, pero! ¡Puro, puro, 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 puro! ¡Kalishh, Kali, Kali, Kali! ¡Kalishh, Kali, Kali, Kali! ¡Ya, ya, ya! ¡Sabes! ¡Isos en la que se junius! ¡Dale! ¡Chondo Samares! ¡Som수 en tu ley! ¡Dite chamba manía! ¡Y say! ¡Venga para Rosy! ¡Venga para Rosy! ¡Venga para Rosy! ¡Voye-chengo! ¡Voye-chengo! ¡Dantes flores! ¡Puro, por si�! Salud para Meni, para Lice, para Esperanza Para Dios y Evelyn, Vivi, Shani, Vicefania hoy Venti Flores, Rayo Lace Tony para Piña, para El Mano, para Ali, para Nelson Ese Jesús, Capi, Centello Es la que me suena, se me para siempre contigo Pura VIP, Pura VIP, abrazo Como dice, niño leño Todo se espejado, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Puro peligroso, puro peligroso, puro peligroso Esta cumbia toca el mismo, que anda fuerte por todo New York Esta cumbia sigue en tu estilo, cumbia en tu casa es mejor Sabranzo, dale, toda la leitura vía y vía Con mucho amor, 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 amor Yamsi, para Peri, para Yamsi, para El Mani, para Lice Ali, la Shaggy, lo dice, Lady, VIP Venga para Yamsi, venga para Yamsi Venga para Yamsi, venga para Yamsi Pura VIP Que suene, abrazo Porque fuimos, somos sinceros, somos sino Una vida y pide corazón O de ocasión Se coñan ciudades, chalupa Bando para nosotros, para mí Bando a rayos, láser, asesia, jesús Corsi, masipón, ayasi Las que me fallaron, hoy quisiera de corazón Unos, unos siriaca Sabrosos Un chalón Esta es la cumbia que me ha alcanzado Que la cumbia que me hago yo Para todos los que me ha cagado Con mucho ritmo Para el inalcanzable solar Que esta cumbia que me ha alcanzado Para el inalcanzable solar Cumbia inalcanzable sin igual Cumbia inalcanzable sin igual Cumbia inalcanzable sin igual Organizó la nación Chinona Fantástico de mayor Para goce y para ganar su salida Buenita que así es Para ser feliz Y para los saludos James Guadalaj Por supuesto que nos acompaña Rito 3 Buenas noches Voy a mandar saludos Darro más Semano para Pati Para András Más